Me rompí Fuera Ya sabemos dónde están los ruidos Hay que bajar más Súbete en una de estas y te tiré ahí para abajo Súbete en la amarilla y te tiré Esa puede impedir que te haya dañado esta Viene en uno ¿Puedes ir para? Yo me voy a caer aquí Cúbreme cualquier cosa y me voy a caer ahí Marca y no Vale, no lo veo que es ahí Viene en gliders Arriba el hit Le echaste 24 Tírate para acá donde estoy Qué mono acá Está muy roto este buen Va para ti, va para ti Aperra un día Es que no vale No, no te vi Hay uno muerto Ya Queda uno nomás, está mixto cabeza Está para acá Corre Corre nomás con el círculo Más para ti De arriba Tómatele, tómatele Bien, la escopeta La escopeta wey Bueno hermano Yo era Roach Hola, hermano Mi hermano Yo era Roach Eh...